A ver, uno o muchos pedidos, no, un detalle, o sea, por ejemplo, una fila de esta sí o sí pertenece a una sola factura, a un solo pedido, a uno solo, no es que pertenece, por ejemplo, a la factura de Cristian y a la factura de José, no, el detalle es propio de cada factura. Entonces podemos decir que un pedido puede contener una o muchas detalles, pero un detalle sí o sí pertenece a un solo y único pedido. Entonces aquí iría la del uno y acá la del mucho. Vamos a cambiar la flechita aquí, aquí iría la del mucho, fíjense, ahí tenemos la parte de también composición, agregación que se puede agregar, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a usar estas relaciones simples, ¿sí? En sí, eso es más que todo diagramas, ¿sí? UML, ¿sí? La agregación, la agregación, después tienen la composición, herencia, sí, pero eso es más que un detalle, porque en sí vos sos el que codificas esto y vos los diseñas, así que vos, si codificaste más o menos bien esto, te va a salir bien, ¿sí? Más allá de la composición y agregación, ¿sí? Yo sé que un pedido está compuesto con detalles, ¿sí? Y un detalle también puede estar compuesto con platos, ¿sí? Y a la vez un cliente tiene muchos pedidos, ¿sí? Bien, acá vamos a cambiar, entonces aquí a la otra parte sería la del uno, vamos a poner uno, ¿dónde está uno, uno? Aquí, esto. Vamos a agregar la cardinalidad. Bien, bien, ¿dónde me aparece? A ver, seleccionamos, no, aquí, bueno, control Z, ahí está. Ahí está, adherir en multiplicidad, aparecen y vamos a cambiar, acá tendría que decir uno, dos puntos, punto, punto, uno, sí. Y acá es la del mucho, entonces aquí vamos a cambiar el valor. Vamos a cambiar de uno a mucho, ahí está. Perfecto, creo que con eso sería suficiente para esta parte, ¿sí? Lo mismo, aquí pasa lo mismo. ¿Quién tiene la del uno? Pedido, ¿sí? Entonces pedido se va a crear en la parte del muchos, entonces aquí decimos que cada detalle va a tener asociado, uy, se bajó, va a tener asociado un pedido, cada detalle va a estar asociado, aparte de tener asociado un plato, va a tener asociado un pedido, entonces acá voy a poner pedido, dos puntos de tipo pedido. Ahí está, perfecto, ahí está, pedido. Y acá también podemos hacer la bidireccional, podemos decir que acá puedo crear en la parte del uno, de la clase del uno, puedo crear una lista, ¿de qué? De detalles, para ver los detalles de un cierto pedido. Detalles. Dos puntos que también va a representar un list, menor, mayor, de tipo detalle. Bien. Hasta ahí ya tenemos esta parte y más o menos hemos conectado cuatro clases, ¿sí? En el diagrama. Ahora, lo que sí, esta parte si se dan cuenta, obvio que siempre puedo poner en la clase que tenga el uno, una lista de la clase del muchos, pero si yo no lo quiero poner, aquí creo que hay una parte que podemos agregar un cartelito, ah, creo que hay. Acá puedo poner pedidos. Ah, mira, ahí está. Este lo vamos a borrar un ratito, aquí. En sí, yo sé que en la clase del uno, siempre voy a poder poner una del muchos. ¿Sí? Aquí. ¿En la clase? ¿En cuál parte? Bien, la parte de cardinalidad. Esta tiene el uno, pues. Acá dice uno. Un pedido puede tener uno o muchos detalles. ¿Sí? Pero un detalle, o sea, una fila de esta puede estar asociada a una sola factura, a un solo pedido, digamos. Eso es lo que tratamos de decir. Por eso acá va la del uno y acá va la del muchos. Uno a uno, uno asterisco. ¿Sí? Entonces aquí, uno a muchos. Ahora aquí, miren, como les decía, en cada clase, yo sé que puedo poner en la clase del uno, una lista de la clase del muchos. ¿Sí? Fíjate que acá va una lista de pedido. En esta del uno, fíjate que acá iría una lista de detalles. Y aquí en esta del uno, también puede ir una lista de detalles. Pero no sería necesario porque en sí, vos ya te das cuenta que, obvio que puedes poner la lista. Entonces lo vamos a borrar. ¿Sí? Porque es por lógica que vos ya sabés, digamos, que puede ir una lista de muchos. ¿Sí? Aquí también. La podemos borrar de nuestro diagrama y si no, lo dejan ahí también. Y aquí, si lo sacaste, vas a poner aquí. Aquí con un cartelito. Clic, doble clic. Ahí está. Vamos a poner aquí una lista de pedidos. Pedidos. Con que vos pongas pedidos en plural, ya estás haciendo referencia a que aquí, en esta parte, hay una lista. ¿De qué? De este tipo. Del tipo de esta clase. Lo mismo podemos hacer aquí. En esta parte podemos agregar un cartelito. Sí. Vamos a separar un poquito esto porque... Aquí una lista de detalles. Con que pongas detalle, uno viene y dice, ah, mira, puso detalle aquí. Significa que en esta clase puede haber una lista de detalles de este tipo, de la de muchos. Y aquí hacemos lo mismo también. Aquí, al ladito de la cardinalidad, podemos detalles también. Para indicarle que acá hay una lista. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, es lo mismo de aún. Pueden poner esto o si no, pueden poner la lista ahí. Es un diagrama más que todo, así que... Para que tengan en cuenta un diagrama básico. ¿Hasta ahí más o menos, chicos? Bueno, seguimos, chicos. Sí, ahora. Bien, hasta ahí ya prácticamente tendríamos conectado nuestro modelo. ¿Sí? Le importa eso del uno al mucho. Eso me importa más. ¿Ok? Después los otros son detalles, ¿sí? Esto le pone la lista. Ahora, vamos a los métodos. Por ejemplo, aquí yo en detalle yo voy a crearme un método. Vamos a decir que esta clase sí o sí tiene que implementar un método que diga, no sé. Calcular importe o calcular subtotal. Acuérdense que cada una de las líneas de detalle, cada una de estas líneas calcula un subtotal o no. Y luego se suman todos los detalles y obtener el total de quién? Del pedido. Bueno, en nuestro caso vamos a crear aquí un método que calcule el subtotal. ¿Sí? Subtotal. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Es la declaración de método que no reciba nada. Dos puntos y que me devuelva, puede ser un void o podemos también que me devuelva un doble. Con el valor prácticamente de todo, de todo ese detalle. Acuérdense que si es un detalle de una factura o un pedido, se multiplica el precio por la cantidad. Y eso es el subtotal. Por tanto, este método lo único que va a hacer es multiplicar el precio del producto. Por la cantidad que está llevando. Y de esa forma, ese valor lo vamos a asignar aquí en subtotal. Bien, por tanto, lo podemos devolver o podemos poner void nada más y que el método calcule ahí adentro. Sí, pero eso ya lo vamos a ver en detalle en la implementación. Más o menos así se entendió. Vamos a crear un método que calcule el subtotal. Y aquí en la parte de pedido podemos crear un método. Van a poner más, porque es público, que diga calcular total. Total del pedido, ¿sí? Abre, cierro paréntesis, que no tenga nada. Y lo puedo decir, bueno, que devuelva un doble con el valor del total del pedido. ¿Por qué? Porque acuérdate que un pedido, para calcularlo, ¿cómo haces vos? Sumas este, 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 cada detalle y ahí tenés el valor total. Por ejemplo, acá dice 1079. Entonces, yo digo, aquí voy a crear un método que va a qué? Que va a sumar cada subtotal que se obtiene del detalle y de esa forma ya tendría todo. Porque acuérdate que aquí hay una lista de detalle. ¿O no? Entonces, yo agarro esa lista, la recorro y ya tengo mi cálculo total. Por tanto, aquí iría un método para calcular todo ese total del pedido. ¿Bien? Ahora, otros métodos que se pueden agregar, por ejemplo, el toString. En toString, obvio que cada clase, yo sé que puede tener un toString. Entonces, no es necesario ponerlo, porque es algo que ya sabemos, digamos. Ahora, el setter y getter, tampoco, porque eso ya lo tienen. Son métodos también, métodos de acceso a las clases. Pero, no se pone porque, ya sabemos. También hay veces que ustedes no se ponen la ID. Es que depende, digamos, cómo lo diseñan cada uno, digamos. ¿Sí? Bueno, yo en este caso le pongo la ID para que se den cuenta que toda clase va a tener que tener un identificador. Es como este tiene un identificador. Tengo cliente 1, cliente 2, cliente 3. Pedido 1, 2, 3. Detalle 1, 2, 3. Porque va a tener en la base de datos mucho detalle. Bueno, en sí, la fecha también se puede agregar. Pero, estamos haciendo un modelito simple. Después, ustedes agregan lo que ustedes quieran, ¿sí, al detalle? ¿Estamos bien? Sí, porque si no va a durar más este video. Así que, es este un modelito simple para que entiendan la idea nada más. Bien. En este caso, si no ponen nada en método, está bien también, no hay ningún problema. Pero, sí, esos métodos setter y getter no se ponen aquí. O sea, no me vayan a poner, no sé, por ejemplo, más el getter del ID. Get ID. Abro, cierro, dos puntos, devuelvo un entero. ¿Qué no? Bueno, eso no va. Porque yo ya sé que eso está ahí. ¿Estamos bien? Y aquí, la lista es opcional de ponerla o no. Depende cómo lo hagamos bidireccional o unidireccional. Generalmente, en este curso, vamos a trabajar con la relación many to one. Del muchos al uno. Mucho a uno, ¿sí? También hay otra relación que significa on to many. O sea, de uno al muchos. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar solamente en este curso del muchos al uno. Nada más. ¿Sí? Y si podemos, le agregamos al otro, la bidireccional. Pero con la del muchos al uno es suficiente, digamos, para que entiendan la idea. ¿Sí? Bien, ya hemos creado en esta parte nuestro diagrama de clases. ¿Sí? En internet van a encontrar otros diagramas. Es que depende, digamos, cómo lo enseñan, cómo lo hacen, digamos. Yo en sí aquí también puedo agregar una agregación, una composición. Porque un pedido está compuesto por varias, varios detalles. ¿Sí? O sea, aquí podría agregar yo el símbolo del. ¿Cómo se llama el símbolo del? ¿Dónde está? Este, rombito. ¿Sí? Significa una composición. O sea, un pedido. Sí o sí debe, no puede existir un pedido si no tiene detalles. O sea, es lo mismo con una factura. Una factura no puede existir si no tiene detalles. ¿Sí? Aquí también podríamos cambiarlo, pero hay un detalle más que todo. Aquí. Podemos cambiarlo y ponerle el rombito. Aquí. Porque un cliente sí o sí tiene pedido. Tiene pedido. Pero también un cliente puede no tener pedido. Acuérdense que si tiene el rombito coloreado más oscuro, significa que el pedido no puede existir si no hay detalle. ¿Sí? Está fuertemente unido, digamos. En cambio, el rombito, digamos, que tiene esta relación, sí o sí, va, no sí o sí, sino que un cliente puede o no puede tener pedidos. ¿Estamos bien? Bien, esto no es fuertemente unido. No está fuertemente unido esta relación. Pero este sí, un pedido no puede existir si no tiene detalle. ¿Por qué? Porque vos tenés que calcular el total. ¿O no? Bueno, acá también lo podríamos agregar, un total, ¿no? Una variable que diga total. Total de tipo doble. Mira, ya que estamos, le agregamos ahí. Doble. ¿Vamos bien? Se entiende más o menos, pero sería un detalle. Hay otros que lo hacen así, no hay ningún problema, digamos. ¿Sí? También estaría bien el diagrama. En que sí hay varias formas, no hay una forma única de hacer el diagrama. También tienen esta flechita, acuérdense, que representa herencia. ¿Sí? La flechita blanca apunta siempre hacia la clase padre. O a la clase generalizada. ¿Sí? Ahora, bien, con esto ya terminamos esta parte del video. Si tienen duda, me preguntan. Bueno, sí, se entendía esta parte. Ahora vamos a la parte de implementación.